En el mundo de la digitalización de las tecnologías, en el uso, en la apropiación de las mismas, pues tenemos que ir siempre adelante, tendremos que estar siempre atentos a qué nos ofrecen esas tecnologías y poderlas apropiar para el servicio de nuestra institución. Esa es la ruta, el 2025 nos habla de un reto grande que es la digitalización de un inminuto y qué bueno que lo apliquemos en todos los elementos, factores, temas con los cuales este proyecto se va construyendo todos los días. Y uno de ellos es un aplicativo que acaban de constituir, de construir, de integrar desde la Vicerrectoría General Académica con toda la fuerza y el recurso de los servicios tecnológicos de un inminuto también, que se llama Saber Más. Un aplicativo que nos va a ayudar a tener toda la información y más que la información, yo creo que la analítica, yo creo que toda esta digitalización, el sentido fundamental es la analítica en función de la estrategia. Tener esa información de las pruebas Saber Pro, poder tener ahí esa información, bajarla, analizarla, poderle hacer todos los estudios que nos permitan realmente ayudar a que cada día más esos aprendizajes de los estudiantes sean significativos. Finalmente, las pruebas Saber Pro evidencian los aprendizajes de nuestros estudiantes y qué bueno que podamos agregar valor como institución a cada uno de ellos en su proyecto de vida a partir de esos aprendizajes. Pero la información es necesaria, pero la tecnología es importante porque es mucha información y qué bueno que desde allí podamos dimensionar el alcance de la estrategia de lo que hagamos, ya sea en currículum, ya sea en programas, ya sea en facultades, ya sea en rectorías, las vicerrectorías, todo por el bien de nuestros estudiantes. Que la información nos sirva para dimensionar la estrategia y apliquemos entonces esta tecnología, aprovechémosla para el servicio de nuestros estudiantes. Así que usarla, los invito a que la miren, a que empiezan a cacharrear como decimos coloquialmente y que nos sirva para dimensionar la estrategia.